Buenas noches, amable afición, estamos desde la Arena San José, hola, aquí estamos con un personaje que se acaba de presentar aquí en esta sede, y más ni menos que Luca, pero por qué tan tarde amigo, qué pasó, pero también dice que había tráfico, estaba en la bicicleta se le poncho la llanta, tuvo que pasar por unas gorditas, no lo atendieron rápido y por eso Mira, mira, curvas, mira, si, 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 mira, ah bueno, ay, 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 órale, no le salía, ay, 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 órale, está bien lo que hacía, toda madre, toda la afición te va a entender, toda la afición te va a entender, ah, huevo, si, 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 oye, y cómo ves estos pinches mensos que te quieren echar bronca, no van a poder, ve, se murió de risa, ve, Mira, si, locos, pendejos, se la pelan, si, ya están bien, dice que ya están bien, dice que ya están bien ancianos, empezando por el velador de la horrera que le robaron su bicicleta, luego el chabuelo no le va a servir para el arranque, y luego los otros, no, ya no soplan, ya no, no, ya no soplan, Un saludo que le quieras mandar a la afición, ay, 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 ahora bien todos son culeros, ah, no, no, no es cierto, a la rorroni, buenas noches, buenas noches, vámonos, sí, 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 vámonos, gracias, Lucas, excelente noche desde la arena de San José, señores, Goliad y Goquinero. ¡Gol!